Mi alma bonita, me encanta que estés aquí. Que la abundancia de lo infinito te abastezca de todo. Que tu camino sea suave y la luz de las estrellas guíe tus pasos y que el amor serene tu alma y tu corazón sea bendecido. Deja tu nombre para orar por ti y tu familia. Amén. Hijo mío, no es necesario mostrar bellezas a los ciegos ni decir verdades a los sordos. Basta con no mentir al que te escucha, ni decepcionar al que confió en ti. Las palabras conquistan temporalmente, pero los hechos, eso si te gana no te pierden para siempre. Ama tus caídas, porque de ellas te levantarás y descubrirás que sigue habiendo un camino. No te disculpes por ser tú, no tienes nada que demostrar a los demás, sino a ti mismo, porque los espejismos, espejismo son, y la diferencia la tienes tú en tu esencia y en tu corazón. Tus energías angelicales te traen el consejo del día, dice así. Hijo mío, no te calles un te quiero, no te guardes un abrazo, no temas pedir perdón, no detengas una carcajada. No pierdas la oportunidad de demostrar tu cariño, no olvides que la vida son momentos, y estos son los que dan sentido a la vida, a tu vida. Recuerda, haz paz con tu pasado, para que no te arruine el presente. Lo que otros piensen de ti no tiene nada que ver contigo, no te concierne, no es tu problema. Mi alma bonita, no te compares con los demás, y no los juzgues. Nunca sabes por lo que están pasando. Deja de pensar demasiado, está bien no saber de todas las respuestas, llegarán a su tiempo. Entiende que nadie es responsable de tu felicidad, solo tú. Sonríe, no eres dueño de todos los problemas del mundo. Las energías del arcángel Metatrón se hacen presente y te dicen. Hijo mío, lo que no sirve, que no estorbe, estar cerca de personas negativas es lo peor que puedes hacer para luchar por tus sueños. Por más que quieras algo grande, esta persona te dirá que no se puede, que es imposible y que no lo hagas. No creas que todo llega rápido, porque todo toma su tiempo. Ve aprendiendo mientras avanzas y ten los pies sobre la tierra siempre. Sé agradecido con los que hacen el trabajo más fuerte. El truco está en dar el mismo trato que te dan a ti, no hacerle daño a nadie y cumplir lo que prometes. Cuando no le haces daño a nadie y tratas bien a las personas, no tiene por qué irte mal en la vida, hay que atraer las metas. Ten fe. Todo lo que te está sucediendo es por algo y te está enseñando algo que necesitas aprender, para hacerte mejor, para renovarte y que es fundamental para que te conviertas en la mejor versión de ti. Mi alma bonita, está bien si hoy no pudiste con todo, lo estás haciendo increíble. Entiende que la paz mental comienza cuando tomas la decisión de romper vínculos que ya no suman en tu vida. Quédate donde seas feliz, donde sientas paz, donde te motives y donde sonrías. Hijo mío, no te voy a decir que dejes de estar triste, porque no funciona así. Pero sí te recordaré que las cosas van a mejorar. No hay días buenos o malos, solo algunos que enseñan más que otros. Y siempre hay que seguir, seguir adelante, confiar en la vida y en el proceso. Esas pruebas difíciles solo son la base de tu gran bendición. Dios cambiará a tu favor todo lo que hoy esté en tu contra. Recuerda que Él es más grande que todo aquello que hoy te estás enfrentando. Puede que sea difícil, pero Dios sabe lo que hace. Recibe ahora el decreto del día traído de la mano del arcángel Metatrón, dice así. Hoy solo fluyo hacia la bueno, lo real y positivo. Hoy solo atraigo a mi vida seres de luz que me guiarán hacia todo lo bueno que deseo ser y hacer. Hoy libero dolores del pasado, pues aquí y ahora solo hay lugar para el bienestar y la tranquilidad. Gracias, gracias, gracias. Gracias. Hoy solo fluyo hacia la bueno, lo real y positivo. Hoy solo atraigo a mi vida seres de luz que me guiarán hacia todo lo bueno que deseo ser y hacer. Hoy libero dolores del pasado, pues aquí y ahora solo hay lugar para el bienestar y la tranquilidad. Gracias, gracias, gracias. Hoy solo fluyo hacia la bueno, lo real y positivo. Hoy solo atraigo a mi vida seres de luz que me guiarán hacia todo lo bueno que deseo ser y hacer. Hoy libero dolores del pasado, pues aquí y ahora solo hay lugar para el bienestar y la tranquilidad. Gracias, gracias, gracias. Mi alma bonita, hoy te traigo un poderoso y precioso ritual de cumpleaños. Lo primero que harás al despertar es tomar una cucharada de miel. Para que ese día todo sea dulce para ti. Te recomiendo, si puedes, estrena alguna prenda o algo, aunque sea diminuto, eso atraerá nuevas experiencias positivas el siguiente año. Al levantarte enciende una vela y sopla pidiendo un deseo. El fuego que se extingue con tu aliento simboliza apagar y cerrar los ciclos dolorosos del año que pasó, es el único día que se sopla las velas. Regala dulces, es común en tu cumpleaños recibir, pero si haces lo contrario endulzarás tu año. Días previos hasta baños de ruda, romero o lavanda. Cambia las sábanas de tu cama, eso simbolizará un nuevo comienzo. Hijo mío, medita o haz una oración, agradece a Dios por tu existencia, agradece por todo lo bueno y lo malo. Pon flores en tu casa, en agradecimiento a la Madre Tierra por existir. Tus guías espirituales te traen el código sagrado 541. Este poderoso código es para fortalecer el amor en la pareja. Repítelo 45 veces seguidas, ni más ni menos, actívalo con la fe, la intención y la emoción correcta y una vez esté activado no te olvides de agradecer. Hijo mío, que nunca te falte un sueño por el que luchar, un proyecto que realizar, algo que aprender, un lugar a donde ir y alguien a quien querer. No hables mal de ti mismo, porque la luz que está dentro de ti escuchará tus palabras y se debilitará por ellas. Mi alma bonita, si la energía no se crea ni se destruye significa que todo lo que deseas ya existe y está ahí, solo es cuestión de escoger los pensamientos, emociones y palabras que te pongan en la armónica vibración de aquello que anhelas. Conviértete en tu propio maestro y deja a los demás ser lo que son o lo que tienen la capacidad de ser. Te amamos mucho. Te aliento a que compartas este mensaje divino con tus amigos, familiares y en tus redes sociales. Te invito a que dejes un hermoso comentario cargado de lindas vibras. Puedes dejar en un comentario tu nombre para orar y pedir por ti e incluirte en la oración del día. Que Dios y los ángeles sigan iluminando tu camino y que encuentres paz y amor en cada mensaje que recibas. Hasta la próxima entrega y que la protección y la bendición de los ángeles estén siempre contigo. Te mando un abrazo de luz donde quiera que estés.